hola hola chicos qué tal cómo están hoy vamos a hacer una receta saludable fácil rápida y deliciosa prepararemos quinoa con vegetales para ello vamos a lavar primero la quinoa luego la cocinaremos y mientras está hirviendo vamos a ir preparando el sofrito no se pierdan un truquito que les voy a dar para que se cocinen más rápido los vegetales y por último lo mezclamos todo este sin duda un plato perfecto tanto como un acompañamiento o como para una cena ligera como ustedes prefieran así que vamos a ver rápidamente cuáles son los ingredientes que necesitamos y empezamos los ingredientes que vamos a necesitar son un calabacín un pimiento rojo dos zanahorias una cebolla un diente de ajo una taza de quinoa dos tazas de agua especias al gusto y sal y pimienta lo primero que vamos a hacer es lavar la quinoa la quinoa es una semilla que posee un excepcional equilibrio entre proteínas fibra grasas no saturadas y minerales se considera un super alimento ya que es rica en ácidos omega-6 omega-3 vitamina b2 y fibra y además es apta para celíacos ya que no contiene gluten y dicho esto vamos a proceder a lavarla muy bien antes de cocinarla para quitarle así las toxinas que causan el amargor característico que tiene esta semilla en un recipiente con agua vamos a poner un colador y vertemos los granitos de quinoa los removeremos con las manos para lavarlos bien escurrimos y la reservamos en una ollita pequeña como ésta vamos a poner el agua a hervir y cuando ya esté hirviendo procederemos a agregar media cucharadita de sal y seguidamente la quinoa que ya hemos lavado recuerden que es una medida de quinoa por dos de agua ahora bajamos la temperatura a la mitad y contaremos 10 minutos aproximadamente mientras tanto vamos a hacer las verduras he cambiado la ollita del lugar para poder trabajar más cómodamente en la otra hornilla en una sartén mediana agregamos un chorrito de aceite de oliva y echamos la cebolla que ya hemos cortado en cuadritos chiquiticos cuando se esté empezando a sofreír agregamos el ajo previamente machecado y mezclamos bien controlando siempre la temperatura para que no se nos vaya a quemar ahora es un buen momento para agregar el pimiento rojo y como pueden ver también hemos cortado en cuadritos chiquiticos vamos a agregar un poquito de agua para evitar echar tanto aceite y así evitamos que se nos queme recuerden que siempre estamos trabajando a temperatura media y revolviendo con frecuencia ahora tapamos la sartén y esperamos 5 minutitos para que se cocinen bien la cebolla y el pimiento mientras tanto vamos a ver cómo va la quinoa ya han pasado los 10 minutos y miren cómo se ha hinchado y está blandita ahora lo que haremos será soltarla un poquito con el tenedor y la dejaremos abierta para que se vaya secando y seguimos con las verduras ahora nos toca cocinar el resto de verduras empezaremos con la zanahoria y aprovecho para decirles cuál es el truquito que uso para que se cocinen más rápido después de pelarla y cortarla previamente en cuadraditos la meteremos en el microondas unos 4 minutitos aproximadamente 2 por cada lado tengan en cuenta que el tiempo dependerá de la potencia de cada microondas de esta forma logramos que se cocinen previamente antes de mezclarla con el resto de verduras y después de 4 minutos vamos a ver cómo están las zanahorias perfectas están blanditas y cocinadas así que vamos a hacer lo mismo con el calabacín una vez cortado en cuadritos en este caso lo he dejado con la piel vamos a meterlo en el microondas tapadito y lo cocinaremos 3 minutos lo sacamos y pinchamos con un tenedor para ver si ya está blandito perfecto ahora nos toca mezclar todas las verduras juntas empezamos por las zanahorias que acabamos de cocinar en el microondas y mezclamos bien seguidamente agregamos el calabacín y revolvemos y ahora nos toca aliñar empezaremos por la sal un toque de pimienta y las especias que ustedes prefieran en este caso yo estoy usando una mezcla especial para vegetales a base de pimentón ajo comino y hierbas provenzales y revolvemos todo bien para que se mezclen los sabores ahora llegó el momento de agregarle la quinoa cocinada recuerden que la habíamos dejado fuera del fuego y destapada para que se secara vamos a removerlo todo bien y lo dejaremos que se mezclen los sabores unos minutitos de forma totalmente opcional vamos a agregarle unas aceitunitas verdes para decorar esto está listo una comida fácil rápida y saludable que nos puede servir como un plato único ligero o para acompañar cualquier tipo de carne y lo mejor de todo es que con una sola taza de quinoa nos sale toda esta cantidad mínimo cuatro raciones así que les animo a que prueben esta receta porque estoy segura de que les va a encantar si te ha gustado esta quinoa con vegetales y quieres seguir viendo recetas fáciles y diferentes como ésta suscríbete a mi canal haciendo clic aquí mismo y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna notificación nos vemos en la próxima receta besitos chao